Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El tejido empresarial del país necesita ir recomponiéndose para que la economía comience a levantarse con el retorno a sus puestos de trabajo de miles de personas que han sido suspendidas por el cierre de operaciones de las industrias. Yo quisiera que termine ya, pero imagínense, a lo que yo veo, eso no va a ser ahora, porque es que la gente es muy necia. Sí, el gobierno puso 17 días más de cuarentena, que decir que en 17 días tiene que irse esta vaina, porque ya, imagínate. Estamos hartos de esta situación, estamos totalmente estancados. Entonces, los métodos que se están utilizando hasta ahora no están dando ningún resultado, ¿por qué? Por el hecho de que a diario aparecen cientos de nuevos casos. Algunos ven una luz al final del túnel y ponen todo en mano de Dios. Solamente es una sola respuesta, que cuando el ser humano se humille a Dios, esto pasará, Dios sanará la tierra. Solamente el Señor sabe. Hay que confiar en Él y no perder la esperanza, solamente Él sabe. En la ciudad de Santiago, la defensa civil conjuntamente con el ayuntamiento continúa los operativos de desinfección en diferentes puntos de la ciudad. Esto es una tarea que es de todo. Por eso, le advertimos que deben mantenerse siempre en sintonía con las recomendaciones. En la actualidad, 40 empresas de zonas francas están laborando en este parque Víctor Esvallat Mera, ubicado en la circunvalación de Santiago. Para los 7.000 empleados que han estado laborando, se ha establecido un protocolo certificado por las autoridades de salud. Sí, eso es lo que se espera, de que los trabajos se estabilicen y podamos establecernos mejor después, porque con la crisis que está viviendo este país, imagínense. Hay poca gente trabajando y menos empleo. Tanto las entradas como las salidas en las fábricas fueron señalizadas para que los empleados mantengan el distanciamiento físico. Nosotros trabajamos en la Corporación Zona Franca de Santiago, aquí en la zona. Y por el momento está todo tranquilo. Están desinfectando la guagua, no están dando mascarilla. Y antes de entrada, no desinfectan también. De la zona franca que están operando aquí, algunas de ellas están haciendo mascarillas para suplir el mercado. Fernando García, director de operaciones de este parque de Zona Franca, dijo que para cumplir con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, han ofrecido charlas virtuales para que el personal esté informado. Pero también brindando apoyo de desinfección a todas las comunidades aledañas. Ha incorporado un área de triaje que da atención a todas las personas que tengan algún tipo de sintomatología del COVID-19. Este protocolo ha sido compartido con todas las empresas que operan en nuestro parque. En calles como la 30 de marzo, el Sol, la 27 de febrero, la Valerio, el flujo de personas este lunes era significativo en comparación a días anteriores de esta cuarentena. Argumentan que ya están desesperados ante la prolongación de las medidas restringivas. Hasta que no se busque el pronóstico final, yo no creo que estemos preparados todavía. Que la economía se nos vaya a pique totalmente, aunque entiendo que hay que hacerlo con todo el rigor posible. Desde ya del pico que va a durar la pandemia, ya nosotros estamos como quien dice ya fuera, nosotros lo que tenemos que tener es restricción y tener la costumbre que tienen esa gente, porque Estados Unidos la potencia va a abrir. Señalan que los pequeños negocios no podrán sostenerse con 25 días más del estado de emergencia. Si nos dicen una cosa, hagamos otra. No hay las condiciones para que la gente cumpla, entonces si no se puede salir a la calle a buscar su comida, nos va a matar el virus o nos va a matar el hambre. La gente se está cayendo muerto, la gente no va a aguantar más en la cuarentena, porque la ayuda del gobierno está llegando a alguna parte, no a toda parte. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Gracias.